Y hola que tal amigos youtuberos, aquí suelvino Nectose, continuando con el gameplay de los golpes de GTA V Estamos aquí con Josuel invitado de esta ocasión, así que salude negros Hola Hola que tal Josuel, ¿sigues ahí? Estoy jugando boludo, no puedo concentrarme Viste boludo, ya me echa la culpa Bueno, nos olvidamos que ya estamos para terminar los golpes por fin, solo falta esta de las motos que es una de las más fregadas para mi Y después ya viene el golpe final, así que vamos a ver como nos va con esta cosa loca A ver, difícil, toda la munición, blindaje, blindaje, mucho blindaje Confirmar ajustes Invitar a todos mis amigos de la cruz Gru, 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 gru Ah, hasta pontificios lo invitan Y pontificios dirán quién chingados es, ya van a conocerlo después de algunos videos que haga ¿Tienes pontificios? Yo no lo conozco tío Ah, es que recién, tampoco lo conoces verdad Solo Arturo lo conoce nada más Bueno este video Ah, vale, vale, vale Erick sí no lo conozco No lo conozco, Erick sí no lo conozco Tampoco pero tampoco lo conozco No los conozco, quiénes son ustedes, no sé ¿Quién te conoce papá? Jajaja Oye, Cocu, ¿habías visto a Broly? Que ha estado yendo por Argentina Ahí está, viste Ah, el meterito verde, boludo Era Broly, ve, por eso verde, pero Broly está viniendo ya, ha regresado después de tres meses morir O es el hijo de Broly La cuarta es la vencida La cuarta es la vencida Pinche Broly, no sé, no le gusta de morir, le decía ¿Cómo le gusta? Por eso es legendario, imagínate a Broly Super Saiyan dio Super Saiyan Jajaja Cagaste Cagamos Pero ya bueno Lo bueno es que no existe No está chef Por suerte No, tampoco existe, canónicamente tampoco existe, boludo Ah bueno ¿Cuánto mide ese? ¿2 metros? ¿Más de 2 metros? Cuando está en su forma normal es como 2 metros y algo, cuando está en Super Saiyan legendario es más de 3 metros A la mierda, imagínate, tremenda huevado Sin saber, a los creadores de Dragon Ball les puede pasar que se les ocurra crear aquello Sí, yo creo Bueno, ¿qué será? Bueno, ¿qué chingatón salón Dragon Ball? ¿Qué pasa? Bueno, como te digo, igual no es canónico el Broly ¿Vamos todos igual o no sé? No sé, este, o Kurumas, o ¿cuál? Eh, bueno, si no nos morimos siguen los Kurumas ahí, así que normal A ver, listo A ver, espérate, ¿qué mascarita me pongo? Yo siempre me pongo la mascarita esta ajustada Ya, Kurumas todos entonces Sí, pero, aunque bueno, yo no voy a llevar el Kuruma porque en la última necesitamos el Kuruma, así que estoy en un ratito Lo voy a llevar, eh, no sé qué, qué Yo, mi moto, mi moto esa No, no te vas a matar, ¿ah? No, porque igual tenemos que entrar y salir en esas mismas motos, así que Ahí yo te quiero ver Y yo también me quiero ver No se mueran Faltas tú, Arturo, ¿cuántas listas? Ya, yo voy a mi Kuruma nomás Ya, pues Cha-chan, 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 morir Pero la cosa, acá es igual, no, no usen explosivos ni nada Hay que sacar las motos intactas, ¿no? Mmm, ya Jamar, yo quería mandar explosivos por todos lados Caramba No, pues ya sabes que no se pierdan Me quitan tu piromanía, mi... Mira, me llevo la moto, te tenemos que robar Mira, me llevo la moto, te tenemos que robar Me quitan las ganas de ser piromano y de tocar cosas Pero... ¿qué te entiendes, boludo? Pero tú estás loco ¿Qué estaba pasando? ¿Qué fue? ¡Venga! Se demora una eternidad Ay, qué miedo, te lo he dejado por un kilómetro Es que mi carro no encendía No encenden ahí, no lo hace mantenimiento ahí Ah... No lo hace mantenimiento Las chuchasas Es que se había moscado pedo un mes acá esperando para que no lo vuelva Es verdad Imagínense que... Si no era uno, era el otro que no venía y así Pero bueno... No, yo ya te dije que sí íbamos a grabar el video Son las meses que ya no hay tarde Casi me voy a la... Bueno, ya entonces, ahora sí, sigamos Ya falta poco ya para llegar... Estoy cerca ya Ya sé, ya viste Oye, ¿y qué fue de tu amigo ese que estaba contigo jugando GTA? Ah, es que ya? Que le estás enseñando Ah, es que ya? Murió Murió No, es que él maneja bien, ¿eh? ¿Así? Mejor que yo, no sé Yo veía que se chocaba bien Pero es que él está acostumbrado al GTA San Andreas Antiguo Ah, ya no ¿En el GTA o en la VR del manejo bien? En los dos Los que también tienen el G-27 Bueno, él tenía el G-27 No, 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 no Ah, ese fue el otro Defender Pero tenemos que entrar a robar unas motos Buye Ah, yo venía haciendo musiquita nomás Bueno, yo ya estoy acá Así que voy a ir entrando por acá atrásita Espérame No sé, yo sé qué esperar a la altura Yo estoy en mi curru, man Hay que entrar sin hacer ruido? Si, sin hacer ruido Si es que pueden Si es que pueden Si no, ya matan a todos No, no Arturo ya los cago Está mal Y no tiran misiles ni nada, por favor Si, no tiran misiles ni nada porque se no explotan ahí las K-smobile y ya fuimos No sé, pelotude ser, por favor, nada de morirse Si, nada de morirse, nada de morirse Todo contra todo, motherfucker Los mofos están aquí, mofotes Los mofos están aquí, mofotes Mofos 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 Están ahí mofos Mofos Jejeje Carajo, Arturo, mofos Monty Vidius ha superado mi récord ¿Qué? ¿Cómo? Ha superado mi récord En la misión de la joyería Yo he sido campeón Misión de la joyería Rodrigo, cuando ha superado Ahí me salí En el mod y soria fue En el mod y soria Están ahí Maldonado Oh, shit Me bajaron La misión está ante control ¡Shit! Y te mató Te mataron No, 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 no Ay, yo dije, puta, te mataron No, 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 pero hasta que de un escopetazo Me bajaron todo el chaleco y me caían Sí, así es, así es Ya sabes, pero por eso es que me fui Atrasate No, mami, abuelo Blinda, que me puse una cruda No sé quién es el desgraciado Que me ha agarrado con la escopeta Que no sé que es allá al fondo Oh, shit Pero no quiero matarlo con explosivos, pues no puedo. Sí, hay varios que tienen escopeta. La escopeta me la paso por luego, ahí estoy con mi pistola. ¡Jajaja! Es satánico, carajo. Ya, ¿listos? Yo ya estoy cerca de una moto. Ya también, ya estoy adentro. Pero hay todavía tipos, tengan cuidado. Sí, pero ya quedan. Hay que limpiar bien. Estos en mi árbol, ¿ya están todos? No, 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 todavía hay. ¡Ay, carajo, ay, carajo! Justo bien, cuidado, satán, cuidado. Ya, ya está. ¡Jajaja! ¡Y ahora, listos, listos! ¡Vamos, vamos, vamos! Yo tengo acá la del garaje, vengan con nosotros. ¡Jajaja! Y... huyan, ¿ah? Vayan por lugares diferentes. ¡Jajaja! Oye, dicen que le van a atrepar al Chapo otra vez, o es mentira? ¿El On-N-N-E? ¿Claro Chaparán? Eso es todo mentira. Eso es todo mentira, eso es todo mentira. Eso es todo mentira. Eso es Top Secret. ¡Jajaja! ¿Tipo Top Secret! ¡Jajaja! A ver, me están disparando en las ratas. ¡Ay, no mames! ¡Jajaja! ¡Noooo! Ya ves, ya me voy a la shit, yo también. No voy a la mierda, ya me voy a... ¡Jajaja! ¡Tama! ¡Está mal! ¡Que te vas a preñido! ¡Que te vas a preñido! Y él decía, ¡No te vas a morir! ¡Vale! ¡Que maldita sea! ¡Que maldita sea! ¡Ya no importa! Somos ricos, carajo, somos ricos Sí, ya, que chup, que chup Que Pikachu, ya vamos Me voy por Amunation, espera, me voy a comprar Con la moto, todavía Con la moto robada, se va a Amunation Va a comprar, va a la tiendita Todo, y termina la misión Los pajeros Pero no mami, abuelo Abuelo Pero ya salimos con las motos, ¿o no? Pero tenemos que entrar de nuevo No, tenemos que entrar de nuevo Sin curumas No se mueran ahora Desde el principio ¿Hacemos la táctica sniper? Sí, sniper Y ahora que yo tengo el sniper pesado Puedo darles desde acá lejos Si hicieran la verdad Pero yo lo he comprado, es nivel 90 Nivel 90, busquen ¿Qué es el nivel 90, Nectos D? Es 90 y tantos Cuánto hack, por Dios Qué hack, boludo Es el nivel 90 Si sabes cómo se llama Puedes claramente ver ahí en la munición Que en el nivel 90 ya puedes comprar esa cosa Buena, buena Bueno, chistoso Pero no le daba No se muere Uy, tres balazos Y ahora sí se murió Alguien me habla por Facebook Alguien me habla por Facebook Y por el celular Ya están muertos acá Y siguen hablando por Facebook Y por el celular No se muere más todavía Asumae Es que coman tierra, boludo Igualame también No ¿Quién trajo el Kuruma? No Yo A ver, es que él no tiene Jajaja Sabían que José no tiene Facebook Y le cerraron No joder Y le cerraron por... Pero lo tengo bloqueado Lo tengo bloqueado ahorita O sea, está desactivado Hasta que se pase el bloqueo No más Es que muchas denuncias Tengo hater chance ¿Hater? ¿Sério, boludo? ¿No me crees? ¿Cómo no te va a creer? Si estoy viendo que te haces re fácil Ooooooooh ¿Quién me disparó? Es ese güey que está atrás Pégale, pégale Por parte mía Oh, shit, casi dime Está ahí tras él Ya está seco Ahí hay otro Por favor no se mueve Hay uno que está disparando desde allá Pero no se tiene No entran a la mala No, 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 no No entran a la mala No entran a la mala No entran a la mala Ya limpio Me voy, me voy ¿Dónde está la moto? Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos ¿Dónde está la moto? Eh, me voy acá Me voy acá Todos juntos, todos juntos Vamos Sí, 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 sí Oh, acá hay chaleco Yo me voy de frente, yo me voy de frente Ya reparto, ya reparto De frente, de frente, mejor vamos De frente, sí, de frente De frente No hay... Pero ¿Quién fue? Oh, shit ¿Quién fue el chistón? ¿Eh? ¿Quién fue el chistón? Me late que fue Jeff No, no, no ha sido Ha sido esto de la jarra Que estoy tomando gelatina, mira Ay, ay, ay ¿Ves? Además te vale No, en serio Es que es cuando Hablas con la... Mira como suena voz Que estoy acá en la jarra Y se ve Ah, bueno Eso es así Así, así Todos en plena persecución Carajo Bueno, yo me fui por otro lado Y no me están persiguiendo Así que... Normal, ¿eh? Si hay, si hay, si hay, si hay, si hay Yo estoy bien, yo estoy bien Por vuelta de la rechalea ¿Dónde mierda? Tengo que subir y sumar el carro. Sí, tras de ahí. Espérame, es que me fui por una ruta bien larga. Pero no me ha matado. Ya llegamos. Me fui un poco lejos porque no me persiguen. Así uno se dispersa y no pasa nada. No pasa nada, cabrón. Como que ya está entregado. Claro. ¿Dónde eres? ¿Dónde eres? Me pierdo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? Vengalas, vengalas. No, no, yo sé dónde. ¡Ah! ¡Para acá mierda! Igual no veo nada. Yo no entiendo nada. Bueno, ya llegué. Es de noche y ya llegué. Hola. 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 Todos baleados en el pecho. Dice que había muerto, me lancé de cabeza. No, joder. Satanás ya empieza con sus páginas. Mames. Bueno, ya. Aunque sea la tremenda mía rapidísimo. Plata, yo saqué. ¡Mierda! ¡Mierda! Esto es la en force. El que se muere saca platino. Sí, Paco. El que se muere saca platino. Bueno, así que lo vamos a dejar hasta aquí. Y ya nos vemos en el golpe final, final, final. Totalmente final. Así que espero que les haya gustado esta parte de los golpes de GTA. Y nos vemos en el próximo video. Ya acabó. Ya acabó. Ya acabó. Sí, rápido ha sido. Ya, rápido ha sido. Y... Bueno, chao. Bueno. ¡Alaja! Chao. Chao.